A ver, el ganador, lo dice Ronaldo Sí, Leo Messi Claro, Leo Messi entonces Ganador del Balón de Oro de 2011 Balón de Oro para el Melo Messi Eres el último premio para el mejor jugador del mundo Tercero consecutivo Y otra vez el argentino reconocido en el mundo El máximo premio que puede recibir un jugador ¿Cómo sería para el cine? El premio Oscar Bueno, y este es un Oscar especial, ¿no? Igualar a Michel Platini en esta tercera vez consecutiva Tiene su importancia también, ¿no? Messi que sigue escribiendo Tercero consecutivo Exactamente, podría llegar cada jugador dos invitados Bueno, la verdad que es un placer muy grande para mí El tercero que puedo conseguir es un honor grandísimo Quiero agradecer y compartir con Primero con la gente que me votó Tantos compañeros de jugadores como técnicos Agradecer a mis compañeros tanto del Barça como la selección argentina Que sin ellos no hubiese conseguido ni este ni los dos anteriores Y este sobre todo muy especial lo quiero compartir con Con mi compañero, con mi amigo Xavi Es la cuarta vez que estamos juntos en esta gala Vos también te lo mereces y para mí es un placer estar al lado tuyo En la cancha y en toda esta gala Así que lo quiero compartir con vos Muchísimas gracias y bueno, ojalá podamos seguir consiguiendo muchas más cosas Con Barcelona y con nosotros en la gente Gracias Gracias